Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos o buenas tardes, mejor dicho. Son una y treinta y cinco PM de hoy, domingo dieciséis de abril. Les saluda Manuel Cabezas en una nueva en un nuevo reaccionando en un nuevo programa reaccionando con con la alegría de de saber que pues hace unos momentos ha logrado el título, un nuevo título, Gonzalo Bueno, en el M quince de de Ecuador, ¿ya? Eh, ha sido una semana en realidad muy positiva para el tenis peruano, tanto en en la durante toda la semana hemos seguido muy atentos la actuación de de nuestro equipo Billy Jim King Cup, eh, que logró el objetivo principal que fue eh, permanecer en el grupo uno de la zona Américas, eh, eran seis equipos de los cuales para ser realistas Argentina y Colombia muy superior al resto como como se como se confirmó y se comprobó durante el desarrollo del torneo y teníamos que superar al menos las dos naciones más débiles que eran o los dos equipos más débiles que eran Bolivia y Guatemala a los cuales pudimos superar quizás en el con Guatemala un poco de suspenso porque en ambos en realidad un poco de suspenso porque tuvimos que definirlo en el dobles pero nos sorprendió mucho la actuación del equipo peruano ante rivales mucho más fuertes como Argentina, Colombia y Chile quienes nos tuvieron que ganar en el tercer partido. Queda claro, es obvio, que esta gran actuación del equipo peruano fue un mérito tremendo eh de Luciana Pérez, ¿no? No hay forma de no destacar el la participación de Luciana Pérez ha sido fundamental, superlativa su actuación y y definitivamente que más allá que este es un triunfo en equipo o mejor dicho un logro en equipo más que triunfo eh la participación o la importancia de Luciana ha sido determinante un ochenta o noventa por ciento me parece de todo el equipo y hace unos minutos vuelvo a repetir hemos eh vivido seguido algunos por la transmisión que ahí está Bruno Macha, gracias Bruno Macha por mandaros el link de la transmisión eh eh a quienes pudieron seguir Bruno Macha ahí nos nos ayudó ahí con con el link así que algunos pudimos seguir pasajes del partido eh y y bueno esta es la nueva satisfacción ¿no? El nuevo título de 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 Gonzalo Bueno, su tercer título profesional, segundo consecutivo, eh no lo un tenista pero a nivel singles no lograba lograr dos triunfos, o sea, dos trofeos consecutivos desde el año dos mil diecinueve entre octubre y noviembre cuando Juan Pablo Barías ganó los challenger de eh Campiñas y Santo Domingo en forma consecutiva ¿no? Esa fue la irrupción de Juan Pablo Barías, obviamente otro nivel, un challenger que un M15 y TF queda claro, pero no se lograba esa esa este esa eh esos dos triunfos consecutivos seguidos, algo bastante bastante notable y es algo que quiero mencionar y también lo comenté yo en algún space que tuvimos durante la semana este o algún reaccionando no no recuerdo la verdad en en qué en qué en qué secuencia fue pero un poco lo que yo me refería es que es mi opinión que los grandes tenistas se confirman cuando tienen esas rachas esas rachas de triunfos ¿no? Eh porque un tenista puede tener una buena semana y logra un título y es un mérito tremendo pero cuando ya logras una actuación sólida sostenida por muchas semanas pues ya hablamos de un de un tenista con una estirpe distinta ¿no? Con una calidad distinta que ha logrado una sostenibilidad en su buen juego en forma continua ya durante muchos partidos y durante muchos torneos así que es algo inaudito lo de Gonzalo Bueno realmente ¿no? Yo recuerdo que y y vean por favor la entrevista que le hicimos a Nico Álvarez hace unas semanas atrás Nico Álvarez que en este momento no está jugando que actualmente es la raqueta número dos pero ya está muy cerca y también vamos a comentar Gonzalo Bueno para convertirse lo que a gritos parecía ¿no? Que creo que todos lo teníamos claro es la segunda raqueta de Perú ¿no? pero ahora lo va a confirmar en unas semanas ya en el ranking ya luego hablaremos de eso este pero si recuerdan la entrevista a Nico Álvarez en un momento de la entrevista le hicimos una pregunta sobre un hecho real concreto cuando Nico Álvarez oficialmente irrumpe en el circuito profesional lo hace jugando un torneo M25 en este caso en Estados Unidos este y logra el campeonato logra viniendo de la cual incluso logra el campeonato en ese primer torneo el ganando nada menos a Sebastián Corda ¿no? Que que era mucho más joven y recién estaba también disputando sus primeros torneos profesionales y en la segunda semana sigue con esa buena racha pero ya pierde con el mismo Sebastián Corda pierde en la semifinal y luego en el tercer torneo gana otro trofeo otro torneo ¿no? Entonces en esas tres semanas este la actuación de Nicolás Álvarez fue muy buena y y sorprendente ¿no? porque más allá que ya tenía más años de los actuales de Gonzalo Bueno porque ya había acabado la universidad pues sus tres primeros torneos fueron inmejorables ¿no? Inmejorables y irrumpió irrumpió en forma fuerte él en el en el en el circuito profesional algo así lo está haciendo Gonzalo Bueno no que esté irrumpiendo porque ya Gonzalo Bueno lleva varios meses en el en el circuito profesional pero está logrando esa secuencia ¿no? Esa secuencia de buenas actuaciones que era lo que un poco eh lo entendíamos porque sé que Gonzalo Bueno recién había empezado hace meses pero un poco nos desconcertaba quizás algunos ¿no? Cómo lograrse en el final de Challenger y luego caer en su nivel perder varios partidos por debut y luego tener un buen torneo y otro torneo no tan bueno pero creo que en el fondo sabíamos que es parte del proceso y y qué bueno que ahora Gonzalo ya lo esté consiguiendo ¿no? Ya esté consiguiendo esa esa madurez en su esa consistencia en su juego y las victorias que le ha permitido lograr dos títulos consecutivos algo muy positivo y que nos debe llenar de ilusión ahora lógicamente la valla de Gonzalo viene más alta ¿no? Va a jugar Florianópolis y va a debutar nada menos con el sembrado número dos que es Alejandro Tavilo un tenista que este hasta no hace muchos meses tuvo top 100 ¿no? Que ha tenido una caída en el ranking porque no no pudo defender los puntos ¿no? Que que había conseguido en el año 2022 en la gira sudamericana sobre todo pero es una buena este va a ser una buena oportunidad de Gonzalo Bueno de estas dos semanas que vienen al menos va a jugar Challenger va a jugar torneo Challenger aunque ya lo vamos a repasar luego no lo va a agarrar en su mejor momento porque dos semanas jugando seguidas pues es agotador así que posiblemente lo sienta ¿no? Pero vamos a hablar luego más seguido. Muchas gracias a todos los que están conectando a esta transmisión en vivo reaccionando veo ya muchas personas conectadas y voy a leer los comentarios los comentarios porque todos se trata justamente este este reaccionando ¿no? Interactuar con ustedes leer sus comentarios está Bruno Macha ya lo mencioné muchas gracias a Bruno que nos pasó el link del Facebook lo hemos retuiteado y y la transmisión se puede y el partido se puede ver en cualquier momento ¿no? Porque ahí ahí está yo yo lo estuve repasando nuevamente los últimos games hace poco ya así que todos podemos ver nuevamente disfrutar nuevamente este este triunfo esta final de de Gonzalo Bueno eh Renzo Muñoz muchas gracias Renzo por estar 100% todos los puntos que obtuvo Perú fue por ella tanto en cibles como en dobles sí correcto sí es así o sea no hay forma de negarlo ¿no? Ha sido el factor clave yo diría un 80-90% o sea yo sé que es un trabajo en equipo yo sé que el equipo ganó pero sería ya un poco terco decir no aquí Luchana fue parte del equipo no ella fue el equipo ¿no? Es así es así no nos este campeón no tomó en su mejor momento ni a Romina ni a Nastasha Romina porque no tuvo buenos resultados y creo que aún no supera ese momento anímico Romina y lo hemos visto sobre todo en el último partido donde perdió con doble seis cero y Anastasia que no estuvo jugando previamente algo que hasta ahora no logro entender ¿no? No logro entender porque ella pudo haber jugado también los torneos de Colombia previos pero no se inscribió decidió no jugar bueno digo no logro entender mi perspectiva como aficionado ¿no? Obviamente ella tendrá sus razones de no haber jugado pero bueno las siete semanas van a jugar en Ecuador y vamos a comentar también Romina, Anastasia y Luchana ¿no? O sea las tres miembros del equipo peruano que han jugado los partidos porque las otras dos integrantes no lo han jugado ningún partido la junior aún este Francesca y Elizabeta pero ellas tres iban a jugar así que este también la sacar un poco cansada sobre todo a Luchana obviamente ¿no? A Luchana que ha jugado pero es la que más ha jugado en todo el equipo y ha ganado encima ¿no? Así que vamos a comentar también el lo que viene para ellas tres. Gracias Bruno Renzo nuevamente por esta gran fuga, gracias gran fuga. Kevin Gonzalo, una Real Mateo Díaz se coló la revancha de Monzón. Sí, correcto, Monzón la había ganado a inicio del año en Estados Unidos ¿no? En esos torneos que jugó. Esa es una derrota sorpresiva ¿no? Porque recordemos que me acuerdo que Gonzalo venía una buena semana previa con buenas victorias y justo cae luego a las y cae en forma muy categórica ¿no? con Monzón. No sé si hubo un tema médico ¿no? porque o físico pero sí llamó la atención esa derrota categórica que tuvo con Monzón a inicio del año ¿correcto? Gran fuga. Un partido que lo vamos a analizar también un poco extraño ¿no? Los creo que los los siete primeros games, los seis primeros games fueron quiebres continuos de cada uno hasta que se normalizó a menos por lado de Gonzalo y logró obtener la diferencia. Muy bien, este Renzo Zavala, muchas gracias Renzo. Buenas tardes con todos. Buenas semanas, doblete Gonzalo y cinco a cero para Luchana. Correcto, cinco a cero y dos puntos más que logró en el doble. Luchana efectivamente fue yo creo que ha sido la reina ¿no? Luchana ha sido la reina del Billie Jean King. No sé si hay un ranking, se elige, algo así, pero creo que ha sido la destacada ¿no? Más allá que sea la ciclista número dos de Perú y jugó y jugó con ciclistas número dos de todos los países porque ella no jugó con los ciclistas número dos, jugó con los ciclistas número dos. Pero más allá de ese detalle, creo que sí, ella ha sido la 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 más destacada de todo de toda de toda la el torneo ¿no? Al menos la la más preponderante ¿no? Para que el equipo, en este caso el peruano, logre su objetivo, que era conservar la categoría en el grupo uno de las Zona Américas. Gracias Carlitos, siempre por por estar acá presente. Dice, juega contra Tabilla en primera ronda de Brasil. Sí, eh, no le ha ido bien. Curioso ¿no? Este, tanto a Juanpi como a a Gonzalo no le han ido bien. En en teoría ¿no? Los los sorteos porque Gonzalo debuta con el sembrado número dos y este Juanpi, si bien no debuta con un sembrado, eh, juega con Hugo Azón, de ganar jugaría con el sembrado número dos, que es eh, Rublet, que acaba de ganar el M1000 de Monte Carlo. Bueno, para esto, creo que hay mucha expectativa ¿no? Mucha especulación si Rublet se baja o no de de Vallaluca. No sé si si ya hay algo oficial. A ver si alguien nos puede ayudar en el chat. Yo al menos oficial no veo, ¿ah? Estoy viendo ahorita el Twitter. No veo, no sé si ha habido una declaración, eh, alguna declaración de Rublet confiable ¿no? Me refiero. Sobre si se retira o no de de Vallaluca. Bueno, mi opinión es, bueno, ustedes saben, o si no saben, siempre cuando hay ese tema de garantías, sistema de garantías, ¿no? Ese sistema de garantías de los tenistas, en el cual los organizadores le dan, le pagan un dinero para que garantice su presencia, justamente garantía, y a fin de promocionar el torneo, pues ¿no? Porque una vez que el tenista acepta esa garantía, es decir, ese pago, ¿no? Que lo negocian, muy, muy aparte del price money, ¿no? Que te da, que te da el torneo por lograr determinada etapa, pues le sirve eso al torneo para promocionar el torneo, para vender sus entradas, sus abonos, ¿no? Una vez que se aseguró que el tenista, y también los sospechadores, obviamente. Entonces hay un tema de garantías, que obviamente se puede resolver, ¿no? Penalidades hay, van y vienen. Tampoco Rublet sea un tenista que no es millonario, pero tampoco creo que ha tenido una carrera ya de muchos años muy importante, así que no creo que el hecho de pagar alguna penalidad por esa garantía, que ya no, si es que se retira a Bañaluca, me refiero, no creo que lo perjudique mucho, ¿no? Por el lado deportivo, sí, pues el lado deportivo no hace mucho sentido que Rublet fue Bañaluca porque es un ATP 250, y teniendo 12.000 muy seguidos, ¿no? Como el de Madrid y el de Roma. Más allá que son dos semanas y te da un cierto descanso, o sea, también hay que considerarlo, no son dos semanas continuos, son cuatro semanas, ¿no? Es decir, dos semanas cada torneo le da cierto descanso. No son partidos diarios, sino interdiarios. Entra Ba y al inicio, en la primera ronda, no juega de la segunda ronda, así que creo también, tampoco es que sea muy agotador, pero sí, deportivamente no hace mucho sentido que Rublet fue Bañaluca, pero a ver si alguien nos da un dato así exacto, preciso, si se ha anunciado algo el Rublet. Jean Paul, muchas gracias por estar aquí. Dice, muy buena semana del equipo de Billy Yinka, resaltante de la actuación de Luchana Pérez. Sí, soberbia, ¿no? Creo que no hay, no hay cómo negarlo, no hay cómo negarlo. Y así mismo lo mencionó Branfoga, fenomenal Luchana. Creo que no, no veo algo, no tengo algo parecido, ¿no? En un deporte colectivo, a menos al lado peruano, alguien que haya sido tan, pero tan importante para lograr el triunfo. Yo sí tengo un recuerdo, un recuerdo de hace ya, esto habrá sido, esto habrá sido finales de los noventa, o dos mil más o menos, cuando, sí, dos mil creo que fue, cuando hubo un partido, vole, este es vole, ¿ya? Para esto un paréntesis, otro paréntesis, este, a mí Luchana me hace acordar mucho, y lo puse a veces en un comentario, en un superchama, con una transmisión, es una mezcla de Natalia Málaga, Sofía Mulanomich, Kina Malpartida, ¿y por qué no por ellas tres? De hecho tenemos muchas más mujeres, de gran performance individual, como es el caso del atletismo, ¿no? Y el caso reciente de Kimberley García, y también el caso de Gladys Tejada, y un poco más atrás, Inés Melchor. Pero menciono estas tres porque mostraron un espíritu guerrero combativo, ¿no? En su disciplina, ¿no? En el caso de Natalia Málaga, Doña Bárbara, ¿no? Era su apelativo, contagiaba a todo el equipo, ¿no? Era, imprimía, ¿no? Una mística al equipo, que no lo hacía otra jugadora, ¿no? No digo que sea la mejor, incluso, ¿no? No sé si era la mejor, pero imprimía esa mística, ¿no? Ese coraje al equipo. Sofía Mulanich también, ¿no? Se le veía así, que ella era muy, con mucho carácter, también muy competitiva, Sofía Mulanich. Yo me acuerdo que cuando, en los últimos Juegos Olímpicos, Tokio 2020, que fue en el año 2021, ella, bueno, que participó de los Juegos Olímpicos, cuando quedó eliminado, ella continuó y alentaba a los tablistas, ¿no? No sé si, bueno, vieron las transmisiones que hubo, creo que fue de frecuencia latina, creo que fue la que estuvo transmitiendo. Entonces, ella tenía ese espíritu combativo y quina mal partida, bueno, el boxeo, ¿no? Una disciplina, obviamente, que requiere ser combativo, necesariamente, también, ¿no? Demostraba esa, en sus declaraciones, ¿no? Obviamente, en su actuación también, quina mal partida de ese coraje. Ese coraje, ¿no? Algo así me hace acordar mucho Luchana Pérez, ¿no? Ese creo que es lo más destacado de ella. Ah, yo quería cometer una anécdota. Jugaban Juegos Preolímpicos, Perú-Argentina definían el pase, creo que era Cine 2000, me parece. Los Olímpicos, Argentina ganaba 2 a 0 a Perú, jugaban acá en Lima, en el Divos. Ya Perú no estaba muy bien, pues, ya no tenía buen equipo, pero sí estaba todavía en la tela mala acá, pero estaba lesionada, estaba en la banca. O sea, pide entrar a Natalia Málaga, lesionada, vendada en el brazo, imprime un espíritu de coraje combativo al equipo y le dimos vuelta a Argentina, pero así, las argentinas quedaron en shock. Así realmente, ¿no? O sea, se fueron mentalmente. Una vez que Natalia imprimió ese coraje al equipo, ganamos el tercer set, nos pusimos 2 a 1, y ahí las argentinas se nublaron totalmente, ¿no? Les agarró un ataque de nervio, de pánico, no lo sé, pero viendo al frente a Natalia Málaga y ganamos los dos siguientes sets, pero de forma ya más categórica, ¿no? O sea, y acabó el partido, obviamente una celebración increíble, un partido que se estaba yendo, ya que no veíamos cómo darle vuelta, y las argentinas llorando, ¿no? En la cancha, desconsoladas, porque se le fue la primera clasificación para ellas a las Olimpiadas, para el lado femenino. Luego ya lo consiguieron en otras Olimpiadas siguientes. Este, y fue ahí, el triunfo fue gracias a Natalia, un 80%, ¿no? Algo así se viene a la mente. Muy bien. Muchas gracias a todos los que están conectados. Este, Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo está Freddy? A ver si creo Freddy nos da el comentario técnico de la final que vio, que ganó Gonzalo. Yo solamente lo vi por partes, realmente, luego lo voy a ver completo, ¿ya? Pero sí vi los últimos juegos, y ya, bueno, ya en los últimos juegos había una superioridad tremenda de Gonzalo Bueno, ¿no? O sea, y luego vamos a repasar un poquito el marcador también. Y Freddy nos dice, el Gonzo es un monstruo, ¿qué tal? Según los Eze se mandó así. O sea, al menos los últimos games que vi era una superioridad tremenda de Gonzalo. Algo así como en la final anterior, ¿no? Que también Andrade, ¿no? Andy Andrade, el ecuatoriano, también se cayó, se cayó entranímicamente, en seguridad, en confianza, al ver la superioridad de Gonzalo. Bueno, algo así fue, ¿no? También este partido. Muy bien. Freddy Chivano dice, Luciano está jugando ya como top 400. Y sí, ¿no? Publicamos una estadística, y voy a revisar nuevamente la estadística, que más que estadística, un recuento de cómo fue la actuación de Luciano Pérez, y a quiénes ganó en este torneo, en este Viri Jingi Cup, ¿no? La zona americana número uno, y realmente fue impresionante, ¿no? Y vamos a ver un ratito, ¿a quiénes le ganó, no? ¿A quiénes le ganó este... Luciano Pérez? Me dan un momentito, que no sé dónde está esto. Este... Le ganó a cinco tenistas. De hecho, dos de ellas no estaban rankeadas aún, pero dos de ellas eran top 400, ¿no? Eso ha sido lo más, digo, sorpresivo. Acá está. El primer partido le gana a la chilena Labrana, Fernanda Labrana, número 777, ¿no? 6-4-6-1. Como bien dijo Freddy, bueno, no era sorpresa esta victoria. Bueno, sorpresa sí, si contamos que Luciano no tenía ranking, pero no tenía ranking porque no está jugando, ¿no? En torneos profesionales, ¿no? Creo que si jugara, no sería mucha sorpresa. Este... Y luego ya viene su gran victoria, ¿no? Con Erazo, ¿no? Con Máfer Erazo, la colombiana, puesto 399-7-6-6-2. Lo otro sorprendente es que Luciano no perdió ningún set, ¿no? Máximo fue Tybrek, que algunos partidos los tuvo que definir. Este... Y luego le gana a Padilla, la boliviana, sin ranking, en forma muy clara, 6-0-6-1. Y luego a Capurro, ¿no? La Argentina que había ganado... ¿Qué no? Aparte que ganó todos sus partidos, Capurro, excepto la de Luchana, puesto 375-7-5-6-1, ¿no? La destrozó figurativamente en el segundo set y luego le gana a la guatemalteca Wedon fuera del top 1000. Este... Bueno, estaba en el ranking, pero fuera del top 1000. 6-1-6-2. Es decir, de los cinco triunfos, dos ante esteristas top 400. Con lo cual, un poco es lo que indica a Freddy, ¿no? Luchana está jugando como top 400, tal cual, ¿no? Tal cual. Bueno, yo creo que si jugara con Romina y Anastasia le ganaría también, ¿no? Le ganaría. Ok, gracias, Carlitos. Dice, Carlitos, ¿tú crees que Rublet se baje de Banyaluca teniendo en cuenta que define puntos ahí por ser el actual campeón de Belgrado? Sí, justamente ya... Bueno, ok, gracias, Carlitos, por la pregunta y creo que ya di mi comentario, ¿no? En lo deportivo debería retirarse, ¿no? Para un poco borrar físico para los otros que vienen, ¿no? Madrid y Roma. Por un lado está el tema monetario, ¿no? Como le dije, seguramente le han pagado una buena garantía él para que juegue ese torneo, ¿no? Así que, dinero es dinero, ¿no? ¿No? Y no sé si ustedes se fijan, muchas veces pasa eso, tenistas que logran un campeonato, ven que el siguiente campeonato incluso por la parte tenistas top, ¿no? Ya no juegan igual y pierden incluso en primeras rondas, ¿no? Y yo creo que muchas veces es mi percepción después del tema de garantías, ¿no? De garantías en ciertos torneos. No hablo de torneos M1000, ¿no? Porque ahí sí tienen que jugar obligatoriamente, ahí no hay garantías, ¿no? Hablo de torneos ATP 250, ATP 500 porque lo que hacen muchos tenistas asumo, ¿no? Es, bueno, ok, ok, llame con la tía a jugar, me han pagado una garantía, un dinero, voy a jugarlo, ¿no? Porque si no, la penalidad me cuesta, ¿no? Y al final yo digo eso, ¿no? Del dinero. Pero juegan el torneo pero ya juegan a media máquina, ¿no? Y por eso pierden en primera ronda, ¿no? Juegan, ok, juegan. No es que regalen el partido pero ya juegan a media máquina, ¿no? Ya no es que esfuercen tanto el físico. No, porque seguramente, como es lógico, se ha ido a celebrar, ¿no? Con su equipo, descansará mañana, mañana se tomará fotos, para la sesión de fotos siempre post. Cuando un tenista gana un torneo siempre una sesión de fotos post. Descansará el día lunes y dirá, bueno, me voy a la playa, ¿no? Bueno, que abril no es época de verano y descansará, pues, ¿no? Con lo cual llegará con poco con poco entrenamiento, ¿no? Con la cabeza así un poquito todavía pensando en el trofeo a Valladolid, ¿no? Y quizás lo juega pero ya no lo juega con la misma intensidad, ¿no? Porque está un poco se puede decir fuera, fuera de fuera de concentración, ¿no? Muy metido. Es mi percepción. Pero vamos a ver qué decide, ¿no? Como digo, deportivamente no le suma mucho. Es cierto que define puntos porque el campeonato en el Servio OPEC pero ha ganado mil puntos que no tenía previsto él, ¿no? Así que, por un lado, compensa, ¿no? Compensa la pérdida. Gracias, Diego, por estar presente. Dice, si viene la Gonzalo Cura. La Gonzalo ya no consumió la Gonzalo Cura, definitivamente, ¿no? Actuación soberbia de Gonzalo Bueno que, este, que, este, que, este, que, atuación sobrevia de Gonzalo que definitivamente, pues, este, nos hace pensar, pues, que está para dar las cosas realmente. A menos M15 creo que ya le quedó chico, ¿no? Eso queda por descartado, ¿no? De hecho, lo han jugado estos M15 primero porque necesita estar competitivo y porque no había más torneos en la región, ¿no? Ya. Pero bueno, vamos a ver los Channinger cómo le va. Paso a paso, no decepcionemos. De hecho, no era conveniente que le juegue, que debute, ¿no? Con el sembrador número 2 en Chile, sobre todo, de dos semanas intensas. Paso a paso, igual, bueno, no se le va bien este Channinger, viene otro. El tema es que él tenga competencia y creo que poco a poco se va, se va a avientar más al, al, a la competencia de Channinger. Yo creo que Gonzalo en este momento, así como Frey nos decía que Luciano es top 400, decía, yo pienso que Gonzalo debe ser un top 300, no seguro. Algo así yo mencioné también una transmisión porque, ojo, el ranking de Gonzalo es medio engañoso porque él, de los 19 torneos puntuales, le faltan unos, le faltan hasta eso hace menos unos 4, más o menos, unos 5. Ya, por sumarlo. Por eso, si uno, hice incluso un recuerdo, una simulación, ¿no? Más o menos, si llega a 100 finales, incluso puse M15, esta vez ganó el torneo, debería llegar al 350, por lo menos, ¿no? Creo que sería 300, 350 sería su ranking actual, esperando que obviamente lo sigan mejorando. Muchas gracias, James Mestanza. pregunta, ¿no? Luchana Pérez jugará profesionalmente, ¿saben? Bueno, eso en realidad no está definido, eso lo sabe Luchana, siempre queda el riesgo, lamentablemente, digo riesgo, por darle un calificativo de que que decida jugar el tenis universitario, ¿ya? Que decida jugar el tenis universitario, asumo que propuestas tiene de universidades, ¿ya? Asumo que tiene propuestas. Ahora, acá hay un tema que no quiero invadirle, el tema privado, pero finalmente ella es esportista, es, es, este, es una figura pública, pero hay varios comentarios en redes, incluso de personas muy especializadas como Pablo Arraya, sobre el tamaño de Luchana, ¿no? Que él mismo lo menciona, ¿no? Sí, pues el tamaño es clave en el tenis actual, ¿no? Usted ve las tenistas, las tenistas europeas son altas, ¿no? O sea, son bien altas, Luchana no tiene un tamaño realmente no, no, ni mediano, ¿no? Es mucho, es de las cinco integrantes del equipo, de hecho es la más baja, ¿no? Este, creo que una tenista profesional tendría el tamaño de Anastasia, más o menos, que es relativamente alta, este, y no alcanza ese tamaño en Luchana. Entonces yo pienso, ¿no? A lo mejor estar en una universidad, llevar un régimen de entrenamiento alimenticio también, que la fortalezca física físicamente y que la ayude a subir de peso también, subir, perdón, de altura, a lo mejor sea muy importante para ella, ¿no? Para un poco, creo que aún tiene oportunidad, me parece, ¿no? De crecer aún, quizás con citas vitaminas, obviamente, entonces a lo mejor sí es bueno que esté en una universidad americana, se me ocurre, ¿no? Pero ok, es algo que asumo que ni siquiera Luchana lo sabe, ¿ya? Este, a lo mejor espera todavía terminar su época junior, todo este año a lo mejor espera terminar toda su temporada junior, va a jugar los grandes la junior, Roland Garros, Wimler, y asumo que también es Open, así que por este año todavía, ¿no? Va, quizás el siguiente año lo va a pensar aún, ¿no? Algo así como Nachito Busse, ¿no? Tal cual, como Nachito Busse. Nachito Busse dejó ser junior el año pasado y recién va a empezar la universidad en agosto, ¿no? De este año. Algo de Luchana Pérez también, este año se le va a dar todavía como junior, quizás alternando unos torneos profesionales y recién en agosto del siguiente año, sea el 2024, empezaría la universidad si es que esa es su opción, ¿no? Por eso creo que todavía no es un motivo o todavía no es un tema que ni siquiera, a lo mejor ella ni siquiera lo sabe, ¿no? Ni siquiera lo ha pensado o todavía no ha tomado la decisión, pero creo que todavía la vamos a gozar a ella viéndola en el circuito junior, en los grandes que vienen junior, en los grandes torneos junior, alternando algunos torneos profesionales como que ya va a jugar la siguiente semana y ahí vamos a ver, ¿no? Y el siguiente año seguramente la mitad del año también jugará puros torneos profesionales así como tiene Nachito Busse, así que todavía hay tiempo me parece, ¿no? Todavía hay tiempo. Este, muy bien, Fede Chipana dice, es verdad lo que dicen, los tenistas todos escalan muy rápido, el nivel TF solo es un paso para ellos, ya en chálegues si llegan o no, correcto, sí, este, y eso es lo bueno que está haciendo justamente Gonzalo, ¿no? Tal cual, ¿no? O sea, finalmente Gonzalo ya con el ranking que va a lograr unas semanas, ya no tiene sentido que juegue TF, ¿no? Ya no tiene sentido, a lo mejor un M25 por ahí en la región, aparte estuve escuchando sus declaraciones post-partido, asumo que muchos lo escucharon, él mencionó que va a jugar estos dos Chargers que vienen, ¿no? Florianópolis y el siguiente que viene, y de ahí se va a ir Europa, ¿no? A Europa, asumo que, no sé si va a jugar Challenge o M25, esa parte habría que verla bien, pero ya jugar en Europa es más exigente, ¿no? Es claro que el nivel es mucho mayor, algo así como está haciendo Nachito Busse, que por eso Nachito Busse no avanza mucho en su torneo, pero no porque no sea bueno, sino que el nivel también es bien exigente, ¿no? Ya le toca jugar en el segundo Arnold con un top 300 a él, ¿no? Entonces sí, pues se le huele un poco de cuesta arriba Nachito Busse y supongo que lo que quiere es eso Gonzalo, ¿no? Tener ese nivel de competencia, ¿no? Creo que queda claro que un M15 en Sudamérica le queda chico a Gonzalo y eso no es por alardear, pero le queda chico, ¿no? Un M15, ¿no? Por ahí no va a conseguir nada Gonzalo, así que va a buscar elevar el nivel y la competencia. Muchas gracias, Rezo, también por estar conectado y se ajalá que tenga ¿qué le falta? Gracias a Jorge Monte, ¿qué le falta a Luciana para el WTA? Bueno, le falta jugar torneos, o sea, recordemos que Luciana está en Tapa Junior. Lógicamente ella puede decidir, ¿sabes qué? Ya ha visto que estoy en gran nivel, le gano a dos tenis a todos, cuatro, así que chao, me despido ahora no la gano a los Junior y Wilmer, quizás que ya está a la vuelta de la esquina y a partir de julio, agosto, decido jugar los torneos, los torneos profesionales. A lo mejor, a raíz de su buena actuación, decide cambiar el rumbo ella, ¿no? Y ya no jugar la segunda parte del año Junior y de frente ya jugar torneos profesionales. Podría ser, ¿no? Podría ser que ella decida eso y ahí sí va a acumular puntos de WTA, ¿no? Ella, espero también que hayan estos M15 o W15 en Lima, como hubo el año pasado dos, ojalá que si son 25 mejor todavía, o sea, W25 me refiero o M25, ojalá que ojalá que haya porque seguramente va a jugar Luciana, que recordemos que el año pasado ganó un torneo, ganó el torneo de dobles juntamente a Anastasia en Lima, ¿ya? Lo malo que ella seleccionó para el segundo torneo, ¿no? Y ya no jugó. El primer torneo quedó creo que en segunda ronda me parece, este, y para el segundo torneo seleccionó ella, ya no lo jugó. así que este, sí, ella está en el ranking BWTA, pero en dobles, ¿no? Justamente a raíz de ese título que logró con Anastasia, pero en singles no, todavía no está en el ranking, así que ojalá que pueda jugar más torneos. Gracias a Bramfuga, dice, bueno, aparece, BWTA aparece en el Kuali de Chalet de Coquimbo el primer mayo, sí, ojalá que bueno, que bueno, gracias por el dato, Bramfuga, efectivamente, ¿no? Este, ya está la vuelta de la esquina también el primero de mayo, ¿no? Tres semanas después, él está inscrito en un torneo en España, ¿no? El siguiente año, el siguiente semana Ignacio BWTA, así que Asumo, después de su periplo europeo, se viene a Sudamérica porque va a una seguidía de torneos Chalet, eso sí. Ok. Libertadores, 25, el ranking actual es engañoso, bueno, lo que pasa es que Lucia no tiene ranking, ese es el asunto, no tiene ranking porque no está jugando torneos profesionales, ese es el asunto, pero si nos ceñimos a lo que mencioné hace un momento, le ganó 200, 400 y 12 de a 0, creería que ya 400 en la práctica es, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero el tema es que no podemos comprobarlo porque no está jugando torneos. Freddy Chepana dice, el caso de Anastasia cambió su equipo de trabajo, eso es el motivo de Nueva Zona mini pan pre-temporada. Ok, gracias por la explicación, Freddy, sí. Pero también pienso, bueno, el tema de Anastasia tiene otras actividades, sabemos que ella promociona mucho su marca Choconastro, que se encarga de producir chocolates, y bueno, se los recomiendo también porque los he probado, así que también, no sé si eso también la tiene distraída un poco, ¿no? Ojalá que no, ojalá que no, porque creo que es muy importante que ella se dique 100% al lado profesional. Vamos a ver cómo le va en este BW25 que se va a jugar en Ecuador, y sí, creo que nos quedamos un poco con sin sabor, me parece, y en relación al cinista número uno de Perú, ya que tocamos el comentario de Freddy, en la Billie Jean King Cup, porque tanto Luchana como Anastasia no tuvieron las votaciones que esperábamos, ¿no? Sobre todo diría de Romina queda claro, ¿no? Romina queda claro, sobre todo el último partido que pierde con Argentina con un doble 6 a 0, y también el primer partido con Chile, con la chilena, no tenía mucha diferencia en ranking y perdió muy claro, ¿no? Me parece que normalmente debió ser un partido más luchado, no digo que lo gane, en ningún caso, ni con la chilena ni con la Argentina, pero llamó la atención el marcador, ¿no? La amplitud del marcador obviamente se tocó con la Argentina, que era ultra favorita de eso sí, ¿no? Pero creo que nos quedó sin sabor. Igual el lado de Anastasia, ¿no? Creo que nos quedó sin sabor también del último partido que jugó, ¿no? Con Guatemala, que casi nos hizo sufrir, ¿no? La luchó, la luchó, pero no pudo ganar ese partido, empezó muy bien ganando 6-1, ¿no? 6-1 el primer set, pero ahí perdió también con claridad el segundo set y el tercer set fue muy peleado y ahí lo perdió. Pero sí, nos quedó también sin sabor con Anastasia, ¿no? Quizás no la gran medida como Romina, pero de que no estuvieron bien ellas en este torneo. Aunque Anastasia finalmente sí logró los puntos esperábamos en doble junto a Luchana, ¿no? Por ese lado, sí, 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 Anastasia, perdón, sí, sí estuvo en, a menos en resultados, estuvo en un buen nivel, pero sí, nos quedó ese sin sabor, ¿no? de ambas, ¿no? Sobre todo de Romina queda claro. Bien, muchas gracias Bruno por tu superchat, disculpa que recién lo lea, recién lo veo, gracias Bruno, gracias, no tengo el sonido de los aplausos, pero yo aquí hago un aplauso, muchas gracias Bruno por el superchat, que sigan la Gonzalo Cura, suelten a los gallos, correcto, no están los gallos porque no, no está James en este momento, está ahí, está en un viaje ahí, un viaje medio especial, ya nos va a contar luego, seguramente, pero este, no están los gallos en este momento, escucho unos pajaritos nomás aquí a mi alrededor, este, no hay gallos, este, pero acá, muchas gracias Bruno Macha y los invito a todos a ver si nos quieren apoyar, este es algo libre, no, no es obligatorio, pero ya saben, si nos quieren apoyar, ahí en el superchat, aprieten el superchat y ahí pueden leer, poner un comentario y yo los leo en vivo, los agradezco y este, y es una manera de apoyarnos, ¿no? Así como hace Bruno Macha, es una manera de apoyar esta iniciativa, nos va a servir mucho a nosotros su apoyo cuando tengamos que hacer coberturas de torneos, cuando haya torneos, ya sea Copa Devis, Challenger en Lima o los M15, BW15 también, aparte también nos puede ayudar, nos ayuda también para hacer un fondo y mejorar nuestros equipos, ¿no? O comprar nuestros equipos, en realidad, porque no es que, más que mejora tenemos que comprar equipos, quizás, alguna camarita de mejor resolución, micros, ¿no? Cuando hacemos entrevistas, entonces, realmente, el apoyo que ustedes nos den, nosotros lo utilizamos justamente para, para esta iniciativa de Tienes Peruanos, recuerden que esta es una iniciativa así, amateur, cada uno de los integrantes de Tienes Peruanos tiene sus propias actividades personales, de trabajo, etcétera, así que damos nuestro tiempo justamente para apoyar al Tienes Peruanos y de gran ayuda a nosotros no sería de que nos apoyen a través del Super Chat o cuando Yeltsin hace, hace transmisiones a través del Yape o del Plink, ¿ya? Y en este caso pueden apoyar en el Super Chat y de paso que yo les leo sus comentarios. Muchas gracias, Bruno, nuevamente, muchas gracias. Ok, sigo leyendo los comentarios, correcto, Jean Paul, sí, ella no tiene ranking porque todavía fue a ITF Juno en el top 10. Luego dice Rezo Muñoz, antes dijiste que los puntos en China en Lima le podían pasar factura bueno por defenderlos, pero ahora con estos 30 puntos ya lo defendió y le vas a pasar factura pero cuando llegue el mes de agosto, ¿ya? Cuando llegue el mes de agosto, ¿ya? Pero ahora que me haces la pregunta, vamos a ver, ¿cuántos puntos tiene acumulado Gonzalo? Bueno, vamos a verlo de una vez, uy, tenía aquí la pantalla, pero la cambié, pero ahorita, mientras actualiza, ahí está. Gonzalo Bueno, en el ranking del día lunes va a estar con 91 puntos en el puesto 459, ¿ya? Pero este torneo, en el caso de los torneos ITF como los M15 y los M25, recién se puntúan la siguiente semana, así que en la siguiente semana, digamos, en el ranking que salga el 24 de abril, el ranking del 24 de abril, Gonzalo Bueno va a aparecer en el puesto, perdón, va a tener 106 puntos, ¿no? Por los 15 puntos que ha logrado el día de hoy, con lo cual, en mis cálculos, debería llegar al puesto 425 aproximadamente, ¿no? Ya un poco sacamos el top 400, y sacamos de mucho a Nico Álvarez, que tiene 111 puntos, está a 5 puntos, Nico Álvarez está en el puesto 413 en este momento, ¿no? Nico Álvarez no está jugando, pues va a jugar recién en la segunda mitad del año. Pero ojo que si, que esta semana juega Gonzalo Schallenger, ¿no? Que si logra ganar partidos, le va a sumar más puntos, ¿no? Para el ranking del 24 de abril, así que, si, digamos, si, si le gana a Tabiri y lo da otro triunfo, podría haber, podríamos ver a Gonzalo Bueno en el top 400 ya, en el ranking 24 de julio, pero, 24 de abril, perdón, pero paso a paso, paso a paso, ¿ya? ¿Ya? Entonces, pero los 30 puntos, o sea, si Gonzalo ya ha acumulado 106 puntos para el ranking 24 de abril, va a defender 30 puntos recién en agosto, ¿no? Entonces, como, como ves, es el 30% casi, ¿no? Del puntaje que tiene, por eso menciono que cuando tenga que defenderlos en agosto, y si no los define bien, va a bajar su ranking, ¿no? Pero hay que ver qué tanto acumula él, ¿no? Entonces, todavía falta para agosto, falta felizmente 4 meses. Vamos a ver qué tanto acumula él, y a lo mejor cuanto más subes en el ranking, más puntos tiene, más el top 300, top 200, para el 30 puntos, el impacto ya no es tan grande, ¿no? El impacto ya no es tan grande, es como que Juan Pino, pero el 30 puntos, no es que el impacto sea muy grande, ¿no? Entonces, porque además, diría que hasta casi no hay impacto, ¿no? Si eres top 100, casi no hay impacto, ¿ya? Uno, dos posiciones máximo, ¿no? Pero a nivel de 400, 500, sí, pues para el 30 puntos, fácil retroceder 100 puestos, ¿no? Pero mientras Gonzalo sí acumular los puntos, faltan cuatro meses, pues posiblemente el impacto no sea tan fuerte ya, ¿no? Como hace un mes, ¿no? Como hace un mes, ¿correcto? Así que recién lo va a defender Renzo en agosto, en agosto recién lo va a defender, pero hay cuatro meses todavía en que Juanpi pueda, pueda, pueda lograrlo. Renzo Zavala, dice Murray en Gran Bretaña, supongo, supongo cuando yo mencionaba este tema, ¿no? De que propondrías a tener un tenista, ¿no? En, en este, en un país, sí, Murray posiblemente, ¿no? Entonces sigue ganando los Juegos Olímpicos dos veces, ¿no? Gracias, John Paredes, dice, buenas tardes, buen programa, ¿qué pasa si gana Juanpi y se baja Rublet? Pasa cuarto de frente, gracias por la respuesta. No, 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 no pasa de frente porque sencillamente es reemplazado por, por un Laquiluz. A ver, ya, aprovecha la pregunta para lo siguiente, ¿no? ¿Qué va a pasar si Rublet se retira? Si todavía no empieza el torneo, si no empieza aún el torneo, es el cuadro principal que empieza el día lunes, el puesto de Rublet lo va a tomar el primer tenista no sembrado del cuadro principal, ¿ya? O sea, el que se quedó por un poco de ser sembrado, que creo que por ahí vi era el Ayobi, creo, me parece, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver para dar la respuesta exacta, vamos a ver, pero no estar ahí soltando algo que no es correcto, vamos a ver el entry list de Vanjaluca, de Vanjaluca, me da un ratito, entonces, entonces, esa es la regla, ¿no? Este, si, ah, no, Jer, Laszlo Jer, Laszlo Jer, es el que tomaría el lugar que está en el puesto 62, es el que termina el lugar de Rublet, ¿ya? ¿ya? Este, eso siempre cuando la baja de Rublet se dé antes que empiece el cuadro principal, pero si Rublet se baja luego que empiece el cuadro principal, este, eh, ahí si un lucky loser podría tomar el puesto de Rublet, y el lucky loser jugaría directamente en la segunda ronda, pasaría Bay la primera ronda como lo está haciendo Rublet, ¿no? Ojo que Rublet pasa Bay la primera ronda, ¿no? Primero, pero paso a paso, ¿no? Primero, varía este que ganar a Gastón, que no es sencillo, si bien le ganó hace poco, pero cada partido es otra historia, ¿no? Tampoco es que la diferencia de ranking sea mucha, ¿no? Es a favor de Juan pero paso a paso, ¿no? Paso a paso con Gastón que de por sí es un, es un, este, es un te dista fuerte, ¿no? Eh, Manuel, ¿crees que Sergio Galosa, Quais de Romina Q1 y Luciana del Dolby sigo que van a jugar? Ojalá, ojalá, el tema de Romina, el tema de Romina que ella viaja sola, y eso es bien complicado un tenista viajar solo, y lo hace obviamente porque es un tema de recursos, ¿no? Lamentablemente no hay apoyo de la federación, bueno, en realidad no lo hay nunca, o sea, me corrijo, a ver, digo, con un tenista profesional la federación ya no apoya, ¿no? Apoya así a nivel junior, etcétera, pero ya a nivel profesional ya no hay apoyo, pero no porque no quiera, sino porque no hay recursos, obviamente, ¿no? No hay recursos, entonces, cosas que sí, sí hay, se apoyan otras federaciones, pero ahora la federación es top, ¿no? Hablo de la francesa, la americana, la australiana, etcétera, etcétera, ahí se apoyan a sus tenistas profesionales que recién se están iniciando, ¿no? Con coach, etcétera, ¿no? Pero eso también no ocurre en Perú, tampoco ocurre en Argentina, ojo, ¿ya? Así que Romina viaja sola, el local es duro, ¿no? Duro porque hay temas logísticos que ya tiene que preocuparse, tiene que pagar sus gastos, obviamente, y es difícil, ¿no? Es difícil, si no tienes el apoyo logístico, el apoyo económico, es difícil que le puedas sostener, ¿no? Un circuito tan duro, así que ojalá, ojalá que Sergio, ojalá que sí, puede ser coach. No sé, yo me precaté cuando Romina ganó, perdón, cuando Luciana ganó este último partido a la guatemalteca, yo me precaté en el video que atrás estaba Sergio Galdós hablándole a Romina, se ve en el video que está hablándola, no sé si hay otros videos o otras fotos, y hablándole como un coach, ¿no? O sea, en forma un poco enérgica, no enérgica, no tan como indicaciones, ¿no? ¿no? Ojalá, ojalá, porque Sergio Galdós tiene mucha experiencia, es un tenista, o sea, con bastante ecografía, Sergio Galdós, ¿no? Es un tenista que era muy importante para el equipo Perón en la Copa Davis, ¿no? Lógicamente ya quizás en la última serie con Chile ya no estaba bien físicamente, pero hasta sí, tanto deportivamente como líder del equipo, así que sí, sería bueno, ojalá que Sergio Galdós pueda apoyarla. Omar, gracias Omar, Omar Valls dice, Luciana será nuestra top 50, ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí lo sea, ¿ya? Yo diría que sí, ¿no? O sea, a ver, no sabemos todavía porque es muy joven Luciana, pero por el juego que está manteniendo es una top 300 en este momento, así que no cuesta mucho pensar o anhelar que ella sea top 100, ¿no? Al menos. Libertad 25-52, si Luciana jugara pro, yo creo que en corto tiempo sería nuestra arqueta número uno, eso sí, más, yo diría que en la práctica lo es, ¿no? En la práctica lo es. Bruno Macha, Luciana ha ganado a rivales del nivel que tranquilamente hubiese ganado un W15, sí, es cierto, ¿no? Si vemos la lista de entrada, hubiese ganado un W15. Alex Cabana dice, buenas tardes, Lu, irá a la universidad como Nacho, saludos. Justamente lo expliqué, no tenemos noticias de eso, pero si es que ella toma esa decisión, recién sería, así como Nacho, para el siguiente año, ¿no? Para el 20, 20, 24 de agosto. Digo como Nacho porque Nacho cuando acabó su época y uno, recién a mitad del siguiente año, es que va a empezar la universidad. Luciana está en su último año y uno, así que recién a partir del segundo semestre, del año 20, 24, recién aspiraría a empezar la universidad. Freddy Chepana, se olvida el segundo set, se refiere al partido de Gonzalo, pero sí, solidez, variante, buena muñeca y no curarse en los puntos hasta slide de revés, se mandó, hay una notoria evidente en su revés, está que acelera mucho ese golpe, obvio, lo sabemos, ¿no? Luego Freddy Chepana dice, como maneja ese golpe, ojalá desarrolle también ese juego de Raze, los approach que necesita en su juego, es físico, con ello considero que debe asentarse a nivel challenge este año. Sí, correcto, paso a paso. De hecho, sí, pues hubo bastantes servicios que él perdió, ¿no? Así que asumo que no anduvo muy bien, sobre todo en el primer set. ¿ya? Libertadores 25, 52, Luciana podría seguir el ejemplo de la italiana Trevisan, que mide lo mismo que Luciana y estos 30 actualmente. En realidad, si vemos la historia, por decirte, Arantxa Sánchez Vicario, ella era bajita también, ella era bien bajita, Arantxa Sánchez Vicario, no sé, habría que googlear y ver qué tamaño tiene ella y comparar con Luciana, pero creo que no había mucha diferencia. La única diferencia es que el tenis era distinto hace 30 años, ¿no? Es la única diferencia. Ahora los jugadores son bien altas, ¿no? Si ustedes ven en la televisión, son bien altas, ¿no? ¿Ya? Sabalenca, Sacari, son tenitas bien altas, ¿no? Entonces, este, hace 30 años quizás no le era así. El biotipo se ha vuelto mucho más fuerte de una mujer, a menos en el tenis. Jean Paul, ¿cuánto mide Luciana? Hemos visto buenas tenistas con alturas bajas como Jalep. No tengo ahorita el dato cuánto mide Luciana, a ver si alguien nos ayuda, pero este, Jalep creo que es más alta que Luciana, ¿no? O sea, el tema es que Luciana creo que es una lectura muy baja, me parece, ¿no? Para el tenis, al menos, ¿no? Para el tenis. Fede, bueno, en el caso de chicas suelen jugar los CTF antes que los varones, ahora las topes en este último circuito ya lo van dejando. Obvio, lo que tenía intención era seguir el profesionalismo. Ok, gracias. Freddy, Jan Paul, Anastasia es buena doblista, tiene tres títulos, creo, en esta modalidad puede tener mejores resultados. Sí, correcto, y Romina también es buena doblista. Romina es top 500 en dobles, ¿no? Ojo con eso. Y ha ganado torneos también. Freddy Chipana dice, según la declaración de Luciana, su objetivo es Roland Garros, supongo que irá cerrando hasta el US Open si lo decide ir, o a la pueda combinar algunos CTF antes de Roland Garros y Willard. Sí, correcto. Sí, sí, de hecho va a jugar los Grand Slam y creo que hasta hasta Willard, ¿no? Porque si viaja a Europa creo que se queda ahí. Paul Edson y Luciana es lo que varía en la Copa Davis, pero ahí es correcto, pero ojo que Nico Álvarez cuando empezó a jugar la Copa Davis y no tenía ranking, ganó sus cuatro primeros singles, ¿ah? Ojo con eso, a México, a Venezuela, ganó dos singles cada uno. Tuve una inducción en la Copa Davis tremenda, Nico Álvarez. Era su mejor momento Nico Álvarez, quizás ya luego un poco que perdió confianza y no pudo recuperar ese nivel inicial de Nico Álvarez. Gracias, Fernando Castro por unirte, 106 puntos es lo de lo que lo que bueno va a lograr al 24 de abril, correcto. Reyes Zavala, ¿ya puede ser cabeza de serie en cuál y de Challenger? No lo sé, sí, algunos sí, en este sería, ¿no? Por ejemplo, en Challenger de Fernández hubiese sido cabeza de serie, ¿no? correcto. Alex Cabana, por esta en runa, 32 en Florianópolis le da puntos, no, si pierde, no tiene puntos, eso sí, si pierde, no tiene puntos. Gonzalo Bueno, perdón, Bruno Macha, Gonzalo Bueno sigue subiendo en el ranking de ATP en el Jeng, a ver cómo le va hasta fines de año, si soñamos puede llegar a este torneo. Medio complicado consideraría Bruno, o sea, sí, creo que está top 30, ¿no? me parece, ¿no? Top 30, pero llegan 8, ¿no? Pero es que hay varios que están jugando ya a ATPs, ¿no? Empezando este francés que le ganó a Juanpi, ¿no? Van Asach, y hay más todavía, no hay más, ¿no? Arthur Fields, etcétera, así que este, ahora acaba de ganar un challenger el francés Perricard, ¿no? El otro francés jovencito que le ganó a Panta en una clasificación hace unas semanas y que Juanpi le pudo ganar solamente a Tybrek, ha ganado un challenger esta semana, ¿no? Así que este, no, bueno, ganado está en la final, no me acuerdo ahorita, pero es un francés en ascenso, así que lo malo que hay otros tenistas jóvenes también, pero que están jugando ATP y Chánegui, yo creo que hay puntos, no hay diferencia de puntos importantes, ¿no? Así que es meritorio que esté top 30, va a pros, y creo que sí lo puede consolidar, pero de ahí que logre los puntajes necesarios para estar entre los ocho me parece a menos al momento bastante complicado. Fernando Castro, ¿y la Reyes a Next Genks en qué puesto está bueno? Habría que chequear, ¿no? Habría que chequear, ah, puesto 36, dice Diego Girón, ¿no? Pero sí, como digo, pero a ver si, me asumo que los top, Diego, están bien altos, ¿no? Los top, los ocho primeros, creo que la diferencia de puntaje debe ser bien importante, ¿no? con respecto a Gonzalo. Brandfuga, ¿qué expectativas para con Juan P en la TPA Mañaluca, Manuel? A ver, la primera ronda es una ronda donde él es favorito, no gran favorito, pero sí favorito, ¿ya? ¿ya? Este, el tema es la incógnita, ¿no? Porque Juan P no ha jugado, no está en buen momento, quizás por el tema físico, este, ya vimos lo que pasó con Sturz, el alemán, ¿no? Hasta dónde llegó, ¿no? Y Montecarlo, así que esa derrota que nos dolió mucho, como que nos tranquilizamos luego, ¿no? Le tocó un tenista que tenía un envión de juego importante, pero incluso Juan P le pudo ganar el primer set y quizás cambiar el partido y quizás Sturz no llegaba tanto, ¿no? Entonces, si Juan P está en buen nivel, no Prime, debería ganarle a Gastón, ¿ya? Debería ganarle a Gastón, ¿ya? Y ojalá que lo haga porque de aquí ya vamos a publicar en, 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 me tenés esperado, pero vamos a verlo ahorita, ¿ya? Ya, acuérdate que estas cuatro semanas Juan P no ha defendido puntos, pero ya ahora le toca defender varios puntos, así que, eh, eh, ojo con eso, vamos a ver, Juan P están, va a estar 647, perdón, va a estar puesto 92 en el siguiente ranking, el 17 de abril, con 647 puntos, eh, en el ranking del 24 de abril no define puntos tampoco, ¿ya? Va a seguir con los 647 puntos, pero ahí, en esas dos semanas que viene, que, que está, o sea, en esas, hasta Relangaros, Juan P va a perder, si es que no gana partidos, va a perder 39 puntos, ¿no? ¿no? O sea, si no, si no, si pierde en primera ronda Magaluca, pierde en primera ronda Madrid, y pierde en primera ronda Roma, eh, va a tener 680 puntos, Juan P, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, este, eh, y si pierde en primera ronda, de Roland Garros, que, Juan P, bueno, el día de lunes, sale el entry leader de Roland Garros, el cuadro principal, y de hecho, Juan P va a estar, ¿no? Ese va a ser su primer objetivo, pero de ahí, el segundo objetivo de Juan P es ganar partidos, porque va a perder hasta Roland Garros, 39 puntos, ¿no? Y ahí, y bueno, le va a complicar un poquito en el ranking, ¿no? El tema es que Juan P pueda asegurar también Wibledo, así que, y, pero tiene que ganar Juan P, pues, ¿no? Porque está ahorita en una mala racha, ATP al menos, ATP, ¿no? Porque perdió primera ronda de Miami. A ver, perdió primera ronda Santiago, con Jarry. Perdió primera ronda Miami, con Pela, o el debut, como fue dicho, en cuadro principal, bueno, en Miami fue en la quali, perdón, en el cuadro principal, y pierde en primera ronda, en la quali Monte Carlo, ¿no? O sea, lleva tres debut, perdiendo primera ronda Juan P. Entonces, ya tiene que ganar partidos ATP, ¿no? ¿No? Entonces, ojalá, ojalá que lo pueda hacer Juan P, pero el presente, no está en buen presente, ¿no? Como hace un mes y medio, ¿no? Pero ojalá, ojalá que pueda recuperar la, la racha Juan P Varillas. Fede Chipana, el channel mide 1.60. Y Jaro Herreros, Sibulkova mide 1.60. Habría que ver, pero cómo miden, pero igual, 1.60 me parece que es bajo, ¿no? Me parece que el promedio en el BW debe ser 1.70, ¿no? Si vemos a las top 10, a ver si alguien puede chequear las top 10, cómo van el tamaño. No creo que una esté menos de 1.70, me parece. Me parece. Pagepan dice, como media, los Nets, cierra a propósito, 150. Bueno, si no están tan lejos, Gonzalo, ¿no? Pero habría que analizarlo más. Bueno, Bruno Machi es el top del Nets, en esa cara. Buena, Bruno, pero claro, que no va a jugar, ¿no? Va a jugar el otro máster, el de los, el de ya, el de que no es Nets, ¿no? Fernando Castro, por la cantidad de challenge en Europa, ellos compiten de los 16, pronto, bueno, estará ahí. Aún no cierra un año profesional. Sí, correcto, pero ya, pero por sus declaraciones, aparentemente, después de estos dos challenge que va a haber en Sudamérica, estos tres, se va a Europa, ¿no? Así que, este, está bien, está bien por Gonzalo. Bueno, vamos cerrando este, este directo, vamos a leerlo su comentario, muchas gracias a todos los que están unidos, somos 37 personas, somos 37 personas, muy agradecidos, dice, bueno, debería ganar challenges para, para aspirar a Nets, y en sí, me parece que en puntaje le, le queda corto, le queda corto, pero ya, ya va a jugarlo, pues, ¿no? Vamos a ver el calendario de Gonzalo, a ver, vamos a ver con el calendario de Gonzalo, ya que, estamos hablando de eso, vamos a ver con el calendario de Gonzalo, en algún momento, pero sabemos que fue a Florianópolis, pero vamos a, vamos a ver lo más completo, efectivamente, la semana 17 de abril, fue a Florianópolis, y 24 de abril, bajo la quali de Buenos Aires, también ya, ¿no? El 24 de abril, ¿ya? Correcto, ¿ya? ¿Y qué otros torneos? Vamos a ver los torneos que hay, en el calendario, vamos a respetar con ustedes, vamos a ver, ya, 24, ya vimos que es Buenos Aires, que está en la quali Gonzalo, el primero de mayo, Coquimbo, donde es, a ver, vamos a ver, es Florianópolis, Chalene 75, Buenos Aires, Chalene 50, ojo, Donde Gonzalo está en la quali, pero, a ver, vamos a ver, vamos a ver, en qué puesto está, en la quali, en la quali de, de Buenos Aires, de Buenos Aires, Gonzalo, Gonzalo, yo creo que Chil llega a ser sembrado, para la quali, ¿ya? Porque, de acuerdo, la lista está 4,96, pero, cuando sale el ranking de lunes, por ejemplo, Brian Pante, sembrado número 12, pero el lunes, ya lo va a superar, Gonzalo, bueno, Brian Pante, así que va a ser sembrado, en la quali de Buenos Aires, así que es una buena noticia, ahora, en Coquimbo, no lo veo, ¿ah? En Coquimbo, no lo veo, en Coquimbo, no lo veo, a Gonzalo, creo que ya se bajó, no lo veo, no lo veo a Gonzalo en Coquimbo, ya no está, ya no está, ya no está en Coquimbo, ¿ya? Muy bien, así que a lo mejor, Pisa hizo Europa, ¿no? Puede ser, este, que más, que más, muchas gracias a todos los que están, unidos a la transmisión, dice, con estos puntos, Gonzalo es el cuarto, mejor 2004 de ranking ATP, después de los franceses, Panasaj, Fields, y en los americanos, Michelsen, algo meritorio, tener en cuenta que no somos potencia, sí, gran dato, libertadores, efectivamente, un poco para sobremencionar, lo de Gonzalo, ¿no? Está, muy buenos tus datos, y efectivamente, ¿no? Un gran mérito de Gonzalo, que si mantiene el nivel, como que vemos que conforme pasa el tiempo, debería estar en, en posiciones muy importantes. Muy bien, gracias a Bramfoga, por, el gigante, Michelsen, ¿no? Que de hecho, tiene acuerdo con, con Uga, dice, María se escribió a Challenger durante los Master 1000, no, la metadina no se ha inscrito, algo sorpresivo, ¿no? A esos Challenger 75 no se ha inscrito, hasta no le entiendo por qué. Oh, que era solo inscribirse, ya que si avanzas bien en Madrid, ya ves si, si lo juegas o no, pero al menos inscríbete, ¿no? Para tener esa opción. ¿Qué pasa si te vas en primera ronda en Madrid? ¿Dos semanas sin jugar? No está poco, ¿no? Me parece. Ah, ok, Bruno Macha, un poco diciendo, estás indicando la declaración de Gonzalo, ya de hoy, ¿no? Dice que luego del Challenger de Argentina, se queda dos semanas entrenando en Buenos Aires, y de ahí se va a Europa, entonces no juega con Kimbo, ¿no? Ok, por algo habrá decidido, ¿no? Ya, correcto. Ok, bueno, su razón es tendrá a Gonzalo, ¿no? Creo que era importante seguir las guías americanas, pero ok. Bueno, parece que de Buenos Aires es su centro de operaciones, ¿no? A lo mejor quedarse ahí, entrenar, y de ahí viajar a Europa, ¿está bien? Por algo será, por algo será. Renzo Muñoz, no va a jugar Chile, porque en Argentina jugará su último Challenger en Sudamérica, y de ahí se queda ahí para entrenar, ya que interesa el país, gracias por el dato. Fernando, gracias por el dato a Renzo Muñoz, Fernando Castro, estos franceses, les dan huelca al Challenger desde hace dos años. Bueno, bueno, apenas tuvo uno a los 18, sí, correcto. Bueno, el año pasado le di una charla, que en realidad a Gonzalo, al inicio le dio hasta dos, Wildcard, perdón, Wildcard no Challenger, pero perdió, pero hizo buenos partidos, me acuerdo, ¿no? Eso fue al principio del año pasado. Ok, vamos a ver esa transmisión, César Ramos, le entrevistaron luego del título de hoy, y dijo que de sus dos torneos, de Brasil y Argentina, descansará y luego se va a Europa. Está bien, está bien, porque ha jugado dos semanas, otras dos semanas, ¿ok? Bueno, ok, está bien, ha jugado seguido, está bien, está bien, está bien que descanse, y de ahí viajar a Europa, me parece buena decisión, ¿no? ¿no? Ok, me parece buena decisión. Así que, buena decisión, por algo será, está bien, solamente que en Conquimbo, que es la primera semana, la primera semana de mayo, de ahí acaban los channels de Sudamérica, ¿no? Quizás puede haber esperado hasta el primero de mayo, digo, ¿no? No sé, digo nomás, y de ahí ya viajar a Europa, ¿no? No, pero algún plan tendrá ahí, algún plan tendrá ahí, ya, algún plan tendrá ahí, el bueno de Gonzalo Bueno, ¿no? Pero el primero de mayo se acababa, esta pequeña gira a Sudamérica, ¿ya? Y ojalá que sí la aprovechen Conor, Arklon y Brian Panta. Y Nick, bueno, Nick Alvarez no creo que pueda jugar aún. Muy bien, vamos cerrando la transmisión, solamente para mencionar algunas noticias de interés. hoy se empezó la quali del Challenger 175, ¿no? De Florianópolis, Brasil, un sitio, un balneario muy bonito, por las fotos que vi de Brian Panta, y justo, lamentablemente, Brian Panta perdió de forma increíble, con un tenista fuera del top 800, el argentino justo, este, mal momento de Brian Panta, para qué negarlo, más momentos, porque son los partidos que él tiene que ganar, pues, no tiene ganar los top 800, ¿no? lamentablemente, yo sé que esto es tenis, las sorpresas se dan, pero ya son muchas sorpresas ingratas, ¿no? para Brian Panta, así que algo tiene que hacer respecto a Brian Panta, si no, va a perder esa posición top 500, que le da la ocasión, la oportunidad de jugar Challenger, entonces él debe cuidar esa posición, pero no le está yendo bien los Challenger a González, perdón, a Brian Panta, ¿ya? Pero sin embargo, sí ganaron los semanas vuelta del Pino, Arklon y Conner, que eran también favoritos ante sus rivales, este, así que mañana intentarán llegar al cuadro principal, ojalá que sí, y ambos van a ser pareja de dobles, en el, en el, en este channel de Florian Opens, ¿ok? Y ya sabemos que Gonzalo Bueno está, por su, por esta, este beneficio que tienen los juniors del año pasado, de este programa Accelerator, está en el cuadro principal, solo que le toca debutar con Alejandro Tavillo, correcto, eso Muñoz no hizo, voy a leer los últimos comentarios, pero hacer un viaje de Argentina a Chile, y después volver a Argentina, es mucho gasto, mejor que descansa dos semanas, y se va a Europa a jugar, ya en el 25 por ocho semanas, creo, bueno, sí, a lo mejor hay un plan muy extenso, y está bien el descanso, ¿no? Está bien el descanso. Ok. Ah, sí, se cerró una pregunta, Manuel, ¿cuál es el calendario de Nachito y Luchana? Y gracias por la pregunta, antes de terminar la transmisión, ¿quiénes juegan la siguiente semana? Y la vamos a publicar también en el Twitter, ya sabemos en, en Mañaluca, Tepedo 50, Javi Barías, que le gusta con Hugo Gastón, vamos a ver, ya salió, ¿no? Ya salió la programación de mañana, de Mañaluca, vamos a ver, ¿está Fabio o no? Mañana lunes. No, no está Juanpi, no está Juanpi, mañana. Mañana empieza la ronda 32, en Mañaluca, pero no está Juanpi, así que debuta el martes, debuta el martes Juanpi, ya, con Hugo Gastón. Y la siguiente semana también van a jugar, este, ya vimos, Friandópolis, en el cuadro principal ya está Gonzalo Bueno, y en la cual están en carrera un, Aklon y Conde Huertas del Pino, y la matemática de hoy salió eliminado Brian Panta. Luego, ¿dónde están? Hablando de los varones, en, en el M15 de Telde, en el M15 de Telde, en España, Telde España, en Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, está escrito Machito Bus, en este M15, ya, ojalá que pueda ser sembrado, está ahorita, en el salterno número 10, todavía no hay rivales, todavía no hay sorteo, ojalá que la casa pueda ser sembrado, ya, y pueda tener rivales menos exigentes al inicio, ya, ese es por el lado de varones, ah, y Flanópolis, también, pues ya sabemos que van a jugar, este, en dobles, los hermanos Huertas del Pino, ya, los hermanos Huertas del Pino, también juegan en dobles, y también juegan en dobles, aún, basta en Flanópolis, es Brian Panta, que también, está en hit en dobles, a ver, Brian Panta se pareja con el, argentino Zucas, y juega, bueno, tiene una dura pareja, el argentino Boyan, los hermanos número 3, aquí lleva Boyan, y el uruguayo Carou, y los hermanos Huertas del Pino, son sembrados número 2, y juegan, contra una pareja también muy exigente brasileña, Puccinelli, de Almeida, y Ribeiro, así que duro también debut para ellos dos, y por el lado de mujeres, finalmente, por el lado de mujeres, como les mencioné, se juega este, BDOL 25 en Guayaquil, donde, en el cuadro principal, están, Romina Cuno, Anastasia Yamaskine, y Luciana Pérez, Luciana Pérez, entiendo que también, por este beneficio que tienen los juniors, ¿no? Entiendo que por este beneficio, está en el cuadro principal, Luciana Pérez, ya, así que ellas tres, van a, van a disputar el cuadro principal, aún no hay rivales, así que, esa es un poquito la, actualidad, pero bueno, vamos a ver los últimos comentarios, eh, muchas gracias, este, a todos los que se han unido, esta transmisión, este, Renzo Zavala, este, Panta, debe regresar a ITF, eh, lo ideal sería que él siga en los challenges, realmente, ¿no? Es un tema económico también, pero debe ganar partidos, ¿no? Si no se va a ir, se le va, se le va a perder, se lo va a perder, va a perder los rankings, ojalá que no vuelva a los ITF Panta, o sea, debería seguir en los challenges, pero tiene que ganar partidos, este era el partido ideal para ganar, para sacar dos puntos, ¿no? No vi el partido, no sé en qué, en qué radicó la derrota, ah, Bruno Macha dice, vi el partido de Panta, y se fue el partido varias veces, hasta golpeaba su raqueta, muchos eran los forzos, sí, bueno, ese es la, ese es lo recurrente, ¿no? de Brian Panta, lástima, este era un partido para ganar, era un partido para ganar, y definí con Conner, ¿no? El ingreso al cuadro principal, que creo tenía opciones. Jan Paul, este año habrá ITF en Lima, hace dos años, había M25, el año pasado bajaron M15, sí, es correcto lo que tú indicas, bueno, en M25 hubo porque hubo un apoyo también, mexicana, esta vez ya lo organizan la federación, y sí, no creo que sea M25, debe ser M15, y BW15 también, lo que está bien, ¿no? porque, o sea, M15 da opción a los sumantos de Pantel Pino, a Brian Panta, no sé si a Gonzalo, porque Gonzalo ya va a estar en otro nivel, y a las chicas para más también les da opción, ¿no? así que, está bien, M15, o sea, peor a que no haya tomado, realmente, eh, y Libertadores nos dice, si Gonzalo sigue mejorando su ranking, tal vez llegue a jugar los Challenger de Lima, sin Wild Card, sí, es lo más probable, es lo más probable, yo creo que sí, yo creo que sí, a ver, la época interesante de Gonzalo, bueno, y me ilusiona mucho, es a partir de septiembre, cuando empiece toda la gira subamericana de Challenger, ¿no? post-Jusope, porque va a tener el ranking, Gonzalo, de jugar todos los torneos, ¿no? porque creo que va a ser top 300, y le va a dar para jugar los torneos, así que, ahí tiene para acumular más puntos, más puntos, Gonzalo, así que, paso a paso, ¿no? yo, yo creo que se le va a dar a Gonzalo, jugar pronto, una Kuali Gran Slam, no sé si a Australia le dé 20, 24, pero digo paso a paso, no sé, todavía está, siquiera a 450, ¿no? le faltan 200 puestos más, pero me ilusiona mucho, la gira de Changle para Gonzalo, a partir de septiembre, me ilusiona mucho, me ilusiona mucho, ¿ok? Muchas gracias a todos por unirse a esta transmisión, ya es hora de, algunos han estado almorzando, con su apoyo y la brasa, creo que Bruno Mancha lo mencionó, ya me toca almorzar a mí también, gracias por estar unidos, gracias por el apoyo a Bruno, gracias siempre, y a todos por estar siempre con nosotros, así que vamos a hacer esta transmisión, y agradeciéndole mucho su participación, así que estaremos con otros reaccionando, en cualquier momento, seguramente, luego del debut de Juan P. Ibarías, en Banyaluca, y estén atentos a estas redes, en redes sociales, en Twitter sobre todo, que vamos a aplicar varios datos, en lo que resta del día, gracias a todos nuevamente, y nos vemos, que tengan un bonito domingo. y nos vemos,